Nos encontramos en el Centro de Monitoreo y Video Vigilancia de la Municipalidad Provincial de Huancayo donde se está realizando un plantón por miembros de Serenazgo y están con un pliego de reclamos. Hace momentos también se registró una bomba lacrimógena tras una egresca con personal de la policía del área de UCE. He llamado a Defensoría del Pueblo porque es UCE, porque aquí los integrantes de Serenazgo no están adentro, están en la calle. Ellos no están haciendo nada de malo. Así que he llamado y también, si es que pasa algo, yo he canalizado y he solicitado la presencia y que se presente de una vez en una mesa de diálogo, que se plantee. Indudablemente, aquí no estamos para ponernos prepotentes cada uno por nuestra parte. Aquí estamos para dar solución. Si ellos están levantando su voz de protesta es por algo. Y creo que como autoridades estamos para escucharlos, para conversar, para analizar, para canalizar, articular y solucionar estos problemas a favor de la población. ¿Se han tirado bomba lacrimógena? En nuestra cara, en nuestra cara nos ha dado. Había una colega con su bebé, en su cara nos ha dado. ¿Hay algún tipo de aislamiento para que la molesta? Siempre anunciamente a la señorita Cristal, nos ha dicho, abre un espacio, hemos abierto un espacio. Pero de ahí, de momento salió el señor Castro a nuestra encima. Y luego, señor Castellano, las lentes. Déjame libre, nos viene toda la lente y botín a golpearnos. Ya hemos dicho que somos mujeres. Nos ha pateado, nos han dado con vara. En la cabeza, en todo nuestro cuerpo. A las damas. Están ellos maltratados. ¿Eso es justo? ¿Es justo que perciban un sueldo de 800 soles? No aplaudimos algunas acciones de serenazgo. No los aplaudimos. Pero tampoco vamos a aplaudir que vengan ellos a tratar de esta manera al pueblo. Somos apoyo de la policía, sí. Realicemos muchos trabajos riesgosos a pesar de las deficiencias que tenemos. No le estamos dando la espalda a la población a pesar de las críticas de la población que no sabe nuestra realidad y que reclama nuestro apoyo con justa razón. Porque no tenemos, primero, no tenemos la implementación necesaria. Hemos pedido como serenos en muchas ocasiones que nos brinden equipo de primera necesidad para poder acudir a las emergencias. No eso nos brindan. Nos brindan lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece. Aquí no estamos avalando a nadie que comete actos en contra. No vamos a avalar. Pero tampoco podemos avalar estas actitudes. Dejémonos de autoritarismo. No podamos permitir estas cosas en realidad. Yo, autoridad, como cabeza de la municipalidad, vengo acá en Insito y coordino. ¿Qué ha pasado? Díganme qué ha sucedido. Se soluciona en el lugar de los hechos. Pero vamos a permitir todo esto. Más parece que esto fuera venganza de la fiscalización que hemos hecho. Y eso no es justo. Indudablemente yo me siento como responsable de que ellos sean maltratados en estos momentos. Por eso dije, no, yo no voy a permitir y me vengo a estar al lado de ustedes. Venganza de una regidora. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos encontrado algunos efectivos durmiendo. Venganza de la policía. ¡Por eso no lo sabe! ¡Sí! En ningún momento he recibido la visita para informar la incomodidad, las distintas de repente deficiencias que hay en la gestión por parte de los miembros de Serenazgo. En ningún momento. Nosotros trabajamos bajo una política de puertas abiertas. Siempre hemos recibido, constantemente estamos dialogando con los tres sindicatos de la municipalidad. Y en ningún momento he recibido la visita de ellos para informar algo que está sucediendo en Serenazgo. Y me sorprende que de buenas a primeras los señores vayan a tomar exigiendo mi presencia cuando yo tengo una agenda que seguir. Yo no les he faltado el respeto, pero sí siento que ellos me están faltando el respeto. Nosotros cada vez que vamos a hacer un operativo se filtra la información y es por eso que este tipo de actos, de operativos, se tiene que manejar con bastante discreción, con bastante celo y no podemos lanzar así nomás la información. Ellos mencionan que se les ha llevado exponiéndolos a ese operativo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Los señores creen que están para trabajar sentados en una oficina, están en Serenazgo. Serenazgo se encarga de la seguridad dentro de Huancayo. ¿Por qué Serenazgo? ¿Por qué la población está tan descontenta por la prestación de servicios de seguridad ciudadana? ¿Por qué? ¿Por qué cuando un ciudadano llama para una emergencia se aparecen una o dos horas después? O a veces ni van. ¿Por qué no responden al teléfono cuando hay emergencias? Nosotros no hemos tenido ningún tipo de diálogo. Me sorprende que sin de repente agotar la vía administrativa, sin haber conversado con mi persona, ellos estén tomando estas medidas en estos momentos. Ellos refieren que en un primer momento han conversado con la señorita Jacqueline, quien estaba como cargo en la gerencia el año pasado. Que ayer le han entregado un documento y lo tienen justamente firmado. ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, conmigo nadie ha conversado. También tengo conocimiento que en su pliego de reclamos, ellos están reclamando por abuso de autoría. Abuso de autoría no, señores. No. Ellos están acostumbrados, muchos de ellos están acostumbrados a faltar al trabajo, a traer certificados médicos falsificados, a dormir en sus puestos de trabajo, a llegar tarde al trabajo. Y mis órdenes han sido estrictas a recursos humanos, que todo acto de indisciplina se tiene que castigar severamente. ¿En algún momento se han acercado a la alcaldía a darme conocimiento de estas cosas? ¿Acaso primero no se debe agotar el tema administrativo y el diálogo? O sea, sin que yo tome conocimiento de buenas primeras, ellos hacen su plantón y yo debo subordinarme a eso. ¿Alcalde, entonces usted no va a entablar diálogo con el personal de seguridad? Yo los espero, yo le he encargado al gerente municipal que a los representantes, o si es posible a todos, los espero en la alcaldía. Son personal repuesto de la anterior gestión, absolutamente todos. Con eso ya podemos nosotros ver cómo se ha trabajado en la anterior gestión y estos señores a quiénes se deben. Gracias por ver el video. ¡Gracias!